Swag, bitch Retoñate, sean bienvenidos a un nuevo video aquí para el canal Y como no traerles una noticia que nos va a poder pero muy alucinante Y es que está recién salidita del horno Así como nos gusta, noticias nuevas, noticias frescas y todo más actualizado que nunca Pues nada más vamos a estar hablando exactamente de la skin de Grefg Es un youtuber muy importante de la habla hispana y el cual por fin ya era hora de que saliera esa skin de Fortnite que tantos estábamos esperando Y como no traerles de antemano esta actualización para los buenos jugadores de Fortnite y a los que nos gusta muchísimo este juego Y cada una de las sorpresas que nos ha traído de Grefg para contarnos de las participaciones con esta nueva skin que ha traído para el canal Y como no mostrar la nueva skin así salidita del horno como nos gusta Aquí estaremos viendo como de Grefg nos va mostrando las particularidades de su skin Los objetos que viene con ella, más o menos en cuánto estará costando Y como no los campeonatos y demás adquisiciones de cómo conseguirla antes de su lanzamiento Además de los premios en los que nos trae y la jugabilidad con la que viene esta nueva skin Y que viene con además muchas sorpresas que podría decir que pintan muy bien Pues gracias a eso, de Grefg ha mostrado en su canal de Twitch que nos ha traído una skin evolutiva Así como lo escuchan ¿Dónde hemos visto una skin así? Es muy raro que aparezca en Fortnite, lo cual pinta demasiado bien Y además, como somos muy pocos habladores de los youtubers, hoy tendríamos que traer este youtuber para nosotros Y es que no es de raro decir que Fortnite es un juego que jugamos y nos gusta muchísimo Y como no, esta skin que desde el año pasado nos viene diciendo que iba a salir Pero bueno, primero salió la de ninja Después salió la de los otros dos youtubers y así sucesivamente Y nada la que salía la de de Grefg Y cosa que muchos de nosotros estuvimos muy pendientes Y ya era hora que eso pasara Pues para particularmente de lo que estamos hablando es muy importante Porque nada más estamos hablando de una skin que va a venir tanto con los objetos coleccionables Como con sus partituras Y es que cabe resaltar que la herramienta de colección es fabulosa Es increíble y más, como dice, que es la referencia o una forma de decir de los jugadores que jugamos en mando Que de cierta forma pinta muy bien Es que es muy difícil no decir que es una skin y que sus accesorios son muy buenos Que la puedes conseguir gratis, la puedes conseguir gratis ¿Cómo es la gran pregunta? Pues nada más necesitas estar en la prueba de parkour Un mapa de creativo en Fortnite titulado el Deathrun de Grefg Es el mapa, amigos, oficial de mi skin de Fortnite Podéis jugarlo, podéis practicarlo, podéis grabar vuestros tiempos desde ya mismo Porque escuchad esto Los 100 mejores tiempos que hagáis en este mapa recibirán mi skin de Fortnite O además puedes ir al Mesoslavac, donde él también va a ser el campeonato en estas fechas que pintan excelentemente bien Y seas o no jugador de Fortnite es muy importante que vayas y te asesores O te vayas a dar unas vueltecitas para que puedas ver como esta skin fabulástica que se ve aquí Nos puede estar mostrando de cada una de las actividades que hace Y una de ellas es que se evolutiva Pues gracias a los colores que trae Que bueno, son como los colores de Asagames Lo único que hace referencia es a su saga favorita que es de Dragon Ball Y bueno, la de nosotros también Pero de cierta forma esta skin es muy chévere Parece como un superhéroe Para mí personalmente me parece para ser un superhéroe Para ustedes dejen en los comentarios cuál es más o menos le parece esta skin Recuerden también que The Grefg hizo una película Y tiene un parecer, él es como más auténtico a la forma de la magia Lo cual tenía que ser particularmente su skin Con respecto a lo que su película anterior le había sacado por la celebración de los 10 millones O sea que para nosotros esta skin es muy importante Porque es una de las skins muy llamativas Además podríamos decir que tanto la del Ninja como la de Grefg son excelentemente geniales Y además que cabe resaltar que uno de los juegos particulares que más juega The Grefg Es exactamente ese juego, Fortnite Y cómo o no iba a salir su skin Además sería importante decir que a partir de este momento Y a partir de esta misma semana Van a haber muchas fechas importantes Y que además si tú eres jugador de Fortnite Debes estar particularmente enterado Que siendo que si quieres conseguirte la skin gratis Debes hacer unas pautas ¿Cuáles son esas pautas? Pues bueno, si no eres muy bueno en parkour Puede ser muy bueno en el campeonato Que va a lanzar esta misma semana que el cual nos estará hablando Y además te invito a que compartas este video En todas tus redes sociales Y con tus amigos Porque si eres uno de los jugadores de Fortnite Esto realmente les va a interesar Fortnite, porque sí, este modo lo jugamos en el mapa anterior Pero por primera vez en el nuevo mapa de Fortnite Se jugará The Fluris Lava Y será en mi torneo Epic Games publicará horarios exactos Modo de juego Porque no os penséis que va a ser un The Fluris Lava normal Digamos que os va a impactar un poco Lo que sí os puedo decir Es que los mejores jugadores de cada región Que jueguen el The Fluris Lava de TheGrefg Recibirán mi skin gratuitamente dentro del juego Antes de que salga en la tienda el sábado 16 de enero Y como dice TheGrefg Apoya un creador de contenido Y aquí también pedimos tu apoyo Para que seas parte de Assa Games Y además apoyes a un creador de contenido en el asa de Paypal Si esto te ha servido de algo amigo mío o amiga mía Eres un gran jugador de Fortnite Y si no eres jugador de Fortnite Te invito a que mires este campeonato de The Fluris Lava Que es muy, muy genial Y no siendo más Recuerda que hacemos directos los fines de semana Viernes, sábados y domingos Por el canal de Assa Games Y si eres nuevo por el canal Te invito a que mires los videos Que también tenemos relacionados al respecto Y como no, aquí las noticias y actualizaciones Siempre están a la mano de Assa Games Y gracias por los comentarios Likes Compartidas Y gracias de verdad por ser parte de Assa Games Nos vemos en un próximo capítulo Aquí en las estrellas de YouTube Chao, chao mis retoñetes Chao, chao Voy a presentaros oficialmente Mi skin de Fortnite Es una skin con colores muy llamativos Sobre todo rojo y amarillo Que no le hace falta llevar parte de arriba Porque tiene mi logo El logo de Grefg en el pecho Pelo rojo Y con una cara de No tienes nada que hacer contra mí Pero Grefg ¿Qué son esas bolas? ¿Qué representan? ¿Qué significan? Esto amigos No ha hecho más que empezar Y es que Como siempre os he dicho Desde que comencé a jugar Fortnite Y sobre todo Desde que se me dio la oportunidad De tener una skin Gracias a Epic Games Mi sueño Ha sido Hacer una skin Que fuera cambiando Que fuera evolucionando A medida que mostrabas Tu dominio En la partida Para que el resto De jugadores Supiera con quién se está Enfrentando Y esta queridos amigos Será la skin Con la que comenzarás En la partida Pero Grefg La 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 Gracias por ver el video.